Música Oye niña con tus ojos, quiero recorrer mi tierra Tu mirar la hace más bella, la iluminan tus sonrojos Música Con el ritmo esa guitarra, con tu magia en el camino Corazón no tengo penas, si un lugar para tus ojos Música Corazón no tengo penas, si un lugar para tus ojos Música Música Ay tus labios un suspiro, se deshizo la jornada Ya llegamos a Jipiro y otra vez nos ves el río Música Por un lado el Malacato, a su encuentro va el Zamora Son cristales en la aurora, romanceros por la noche Guitarra en la luna mía Truena el canto aquí en la plaza Música Que la gente ya repasa, los pinteros de la mira Música Ponle ritmo a esa guitarra, pon tu magia en el camino Corazón no tengo penas, si un lugar para tus ojos Música Corazón no tengo penas, si un lugar para tus ojos Música 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 Música